su vida deportiva. Miren, hay unas estadísticas que están saliendo y salen cíclicamente, pero hoy algunos medios escritos lo destacaron. Y tiene que ver con las muertes de mujeres a manos de sus parejas. A raíz de lo que ocurrió tristemente en Almarrosa I, antes de ayer, que un ingeniero recién cancelado de la CD, pues, asesinó a su pareja o expareja. La noticia no lo confirma ni lo aclara de esa manera, ¿no? Y estos datos salen como manera de mantener vivo este deseo de que este flagelo se detenga, el flagelo de la violencia contra la mujer. Pero yo reflexionaba al respecto y decía, ¿dónde radica el fracaso de la lucha o los programas del Estado Dominicano para reducir la violencia contra la mujer? Fíjense que yo nunca utilizo el concepto violencia de género, porque la violencia no tiene sexo, la violencia es violencia. La violencia es violencia. Se puede ponerle un epíteto si va a aclarar en qué dirección o desde dónde viene la violencia. Por ejemplo, Max Weber hablaba de la violencia del Estado. Y él definía esto como una violencia positiva para que en el Estado repose el monopolio de la violencia. Podemos tener diferencias con esto, ¿no? Porque desde esa perspectiva, esta corriente weberiana o weberiana vendría de una u otra manera a concentrar de forma exclusiva el porte y tenencia de armas en el Estado, cosa con la que diferimos, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con esta lucha fallida? Ha sido una lucha fallida. El Estado Dominicano y otros Estados han fracasado en esa lucha por la manera, sobre todo, como esta lucha se ha abordado. ¿Cómo se ha abordado la lucha de la violencia contra la mujer? Bueno, se ha abordado exactamente así, desde una perspectiva de género. Y en ese proceso de abordar el combate contra la violencia hacia la mujer, desde una perspectiva de género, pues polarizamos al hombre con la mujer y colocamos al hombre como el verdugo de la mujer, como el enemigo de la mujer. A tal grado que llegamos a escuchar gente ahí frente al palacio, de las que están protestando, ¿no? De las mujeres, biológicamente mujeres, ¿no? Aunque muchas de ellas se sienten ser otra cosa, pero biológicamente son mujeres. Llegar a decir que no necesitan de los hombres. No, eso es una ridiculeza hasta científica. Porque para existir la mujer necesita del hombre. ¿Cómo el hombre necesita de la mujer para existir? Sin el uno no está el otro. Usted coloca a dos hombres en una isla solitaria. O coloca a dos mujeres en una isla solitaria. Y usted va 50 años después a ver qué ocurrió con esos dos hombres o esas dos mujeres. Y usted va a encontrarse, si ya estaban un poco avanzados de edad, que están ya cadavéricos. Y va a encontrar los huesos de ellos. Sin embargo, usted pone a Junior y pone a su novia en esa isla. Y mire, cuando usted va 50 años después, se va a encontrar como con 20 nietos de Junior y de su novia ahí. ¿No? Oiga bien, porque hombre y mujer son quienes se reproducen y se multiplican. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, que en el marco de esta lucha, tratar de polarizar a la mujer frente al hombre es una manifestación clara del fracaso de este proceso. Abordarlo desde la perspectiva de género reduce el debate y reduce esta lucha a un combate y a una competencia por la supremacía del uno sobre el otro. Cuando desde la perspectiva científica, desde la perspectiva genética, desde la perspectiva del origen mismo del ser humano, somos iguales. Somos iguales desde el punto de vista de la ley. Somos iguales ante la sociedad. Somos iguales ante quien nos creó, para quienes creen en un creador. ¿No? Biológicamente, bueno, tenemos diferencias insalvables y ahí es donde empieza a desmoronarse la ideología de género. Tenemos diferencias insalvables hasta el tamaño del cerebro del hombre y la mujer. Es diferente. La zona pélvica es diferente porque la zona pélvica de la mujer necesita unos alojamientos para el aparato reproductivo de la mujer, que no lo necesita la zona pélvica del hombre. La contextura de los huesos de la mujer son distintos a la contextura de los huesos del hombre. La calidad y la competencia de la mujer para desarrollar habilidades como el olfato, el ser fino en el olfato, la mujer le lleva pues leguas al hombre producto del desarrollo de esas glándulas que le permiten captar y diferenciar de manera mucho más efectiva los olores. La posibilidad cerebral de concentrarse en diversas actividades producto del mismo origen natural de la mujer es mucho mayor que esa capacidad del hombre. De manera que esa es una lucha que más que beneficiar a la reducción de la violencia contra la mujer, lo que ha hecho es amplificarla, ha radicalizado eso, lamentablemente tengo que decirlo con mucho dolor. ¿Cuál es la salida entonces? Bueno, abordar este tema desde una perspectiva de familia. Vamos a sustituir la perspectiva de género por una perspectiva de familia, donde el problema de la mujer se ha visto como un problema del hombre y los problemas de ambos se han visto como un problema de la familia. Ah no, pero el Estado Dominicano en el devenir del tiempo, ¿qué ha preferido? Ha preferido separar la familia, no ha querido ver la familia como un todo y ha tratado de segregarlo de manera muy perversa, claro que sí, y colocó a las mujeres en una esquina llamado Ministerio de la Mujer y colocó a los jóvenes en otra esquina llamado Ministerio de la Juventud y colocó a los envejecientes en otro lado llamado el CONAP, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y colocó a las personas con discapacidad de la familia, porque todos son miembros de la familia. Lo colocó en otro lado llamado CONANIS, el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad. A los niños, niñas y adolescentes lo colocó en otra esquina llamado CONANIS, el Consejo Nacional de los Niños, Niñas y Adolescentes en República Dominicana. Y usted se fija que ha habido una segregación de la familia, ha habido una desintegración desde el aparato del Estado de la familia dominicana. Por eso no se atreven, no se atreven, aunque se comprometieron quienes están gobernando con la creación de un Ministerio de la Familia, no se atreven a crearlo. ¿Saben por qué? Porque eso va en contra de la agenda globalista que está financiando muchos de estos programas, de los que el gobierno también recibe aportes y apoyos, y que los facilita. Si volviéramos, ¿cómo fue en el principio? ¿Cómo fue en el principio? El ser humano fue diseñado para vivir de manera tribal, sí, aunque le moleste a algunos. A pesar de las urbes, a pesar de las grandes metrópolis, el modelo que funciona aún en esas grandes metrópolis, porque una cosa no es excluyente de la otra, no es limitativo, no. No, podemos desarrollar las urbes, podemos desarrollar las grandes metrópolis, pero que haya núcleos familiares, donde la gente se sienta a ser parte de un clan. Sí, yo soy parte de un clan donde conocen mi nombre, donde saben cómo yo me llamo, donde conocen mis debilidades y conocen mis virtudes, donde yo soy más que un número, una estadística o una cifra. O sea, conocen de qué pata yo cogeo, pero conocen que puedo correr mucho también, si así me lo dispongo. Pero no, en una sociedad donde te ponen un antifaz, donde te colocan un número, donde tú eres una cifra, donde tú eres un voto, un instrumento, una herramienta para producir dinero y para generar movimientos económicos, pues entonces esto es lo que ocurre. Hay que volver a colocar las políticas de familia por encima de las políticas de género si queremos de verdad reducir la violencia contra la mujer. Vamos a un corte.